Estos stats con el rumbre, men, es delicioso, muy buena prueba, muy buen daño crítico, recarguita, lo que no hay mucho es maestría, no, pero... Flor, jajaja, la mierda, huevón, que asco, men, what the fuck, 5 daños críticos, un poco bajos, no, son 5, encima tiene prueba, men, Flor, got, tier, en daño crítico, pluma, doble daño crítico, doble probabilidad, encima recarga, encima maestría, está... Te diría a got, porque la recarga en Ximenawa es un poquito xd, mira, pero es que es esto, huevón, what the fuck, doble daño crítico, doble prueba también, perfecto, nunca la defensa ni el ataque en plano, Este vendría a ser el más pocho de sus artefactos, supongo, pero doble daño crítico, igual está decente, ¿sabes? F los dos ataques planos. Gracias.